Los hechos metropolitanos son la razón de ser de las áreas metropolitanas. Estos son fenómenos económicos, políticos, sociales, ambientales que se dan en la región y que por su magnitud no pueden ser atendidos por cada municipio, sino que debe haber un organismo supramunicipal que pueda afrontarlos, encontrarles soluciones y para eso se crean las áreas metropolitanas. En el área metropolitana la salud es un hecho metropolitano. ¿Por qué? Porque es algo que afecta a la población de todo el Valle de Aburrá. No solo es Medellín, no solo es Girardota la que necesita mejorar en temas de salud, sino que es todo el Valle de Aburrá la que tiene que enfrentar esa situación y ahí es donde entra el área metropolitana a apoyar a los municipios. La seguridad es un hecho metropolitano también. La movilidad es un hecho metropolitano. Son varios hechos metropolitanos que se han ido expidiendo en el transcurso del tiempo. Quien debe declarar el hecho metropolitano es la Junta Metropolitana, de conformidad con la ley. Para el caso es la Ley 1625 de 2013. El hecho metropolitano, una vez es declarado, que se declara mediante un acuerdo metropolitano, que es un acto administrativo que expide la Junta Metropolitana, se publica en la Gaceta Municipal del municipio de Medellín. Sin embargo, como no todo el mundo tiene acceso a la Gaceta Municipal o la conoce, entonces hay medios de difusión con los que cuenta el área metropolitana. Está la página web, están las redes sociales. Es la forma en que el área metropolitana tiene más cercanía con la comunidad.